Comenzamos nuestra agenda con malcriados, donde encontraremos un hombre viudo que vive con sus tres hijos en una mansión. La vida empieza a complicarse para este hombre, pues su empresa es denunciada y embargan todos sus bienes, por lo que obliga a sus hijos a ocultarse en otra casa, y estos tienen que comenzar a trabajar para su subsistencia, aprendiendo una gran lección. En Siembra, veremos el deseo de un pescador de la costa pacífica colombiana en su deseo por regresar a sus tierras luego de tres años viviendo en otro lugar. Turco se siente atrapado al no poder regresar, pues su hijo encuentra en la ciudad una gran oportunidad y futuro. En Avenida Cloverfield, una joven sufre un accidente automovilístico y cuando despierta se encuentra encerrada en una celda bajo tierra, al ser secuestrada por un extraño hombre que asegura haberla rescatado del día del juicio final, y también dice que es imposible habitar en el exterior debido a un ataque químico. A mi mamá nadie me la quita, una cinta divertida que cuenta una pequeña historia de romance entre dos personajes, pero esta historia se ve truncada por un gran obstáculo, el cual es el hijo de la mujer que tiene 19 años, y que está decidido a deshacerse del novio de su mamá. Jesús el Mesías, una historia que cuenta la vida de Jesús a la edad de 7 años cuando salía con su familia de Egipto para dirigirse a Nazaret, contada desde la perspectiva del niño mientras va creciendo y descubriendo su misión en la tierra.